¿Ya lo pensaste bien? Sí, tía, ya lo pensé. Lo pensé a lot of times. ¿Segura? Sí, no me voy a arrepentir. ¿No te vas a arrepentir? No, tío. ¿Segura? Sí, positivo. 100% positivo. Ok. ¿Después no te vas a divorciar, verdad? No, tía, no. Quiero que sea mi primera y mi última boda. ¿Segura? Sí, tío. Ok, pues. De mi parte te doy las bendiciones, ¿ok? De mi parte te doy las bendiciones. Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú lo que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con lo que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa iluminas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Soy tan feliz de tenerte a mi lado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tu lo que me roba el sueño Y te eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que me roba el sueño Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Y ya eres lo mejor Que me has pasado, por Dios te lo juro Soy tan feliz de tenerte a mi lado